Acá, vamos a iniciar esta rueda de prensa, nos acompaña el señor viceministro de transporte Nicolás Espinal, doctor Luis Miguel Durán, superintendente de puertos y transporte, la doctora Marta Coronado, secretaria encargada de movilidad y la doctora Aida Lucio Espina, directora de tránsito y transporte del Ministerio de Transporte. La dinámica que vamos a utilizar hoy es, empieza a explicarnos el señor viceministro en qué consiste la medida de pico y pase. Continúa la doctora Marta Coronado con la explicación de la estrategia para Bogotá, culmina el señor superintendente de puertos y transporte explicándonos cuáles son las medidas de control a los CRC. Posteriormente tenemos una ronda de preguntas y culminamos. Entonces, doctor Nicolás, tiene usted la palabra. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy acá. Bueno, como ustedes saben, venimos nosotros como gobierno nacional adelantando una estrategia integral en materia de seguridad vial. Esta es la segunda causa de muerte en el país, tenemos más de 5.700 muertos al año, eso significa que tenemos más de 16 muertos al día por culpa de los accidentes y la sinestralidad vial. En ese marco, el gobierno nacional ha venido adelantando unos procesos para modificar la forma en que se obtienen las licencias de conducción, entendiendo que uno de los puntos críticos en la accidentalidad es la forma como conducimos los colombianos. Entendiendo esto, venimos nosotros entonces obedeciendo una serie de mandatos legales además, bajo los cuales adelantamos el proceso de renovación que tanto ruido ha hecho en los últimos meses. ¿Quiénes deben renovar su licencia de conducción? No nos vamos a cansar de repetir esto. Las personas de servicio público, que tengan una licencia de servicio público y que esta licencia se encuentre vencida, deben renovar su licencia para poder continuar con la actividad de la conducción. El porqué, ya lo hemos venido explicando nosotros. Es un mandato legal que está contemplado en el Código de Tránsito, en las distintas reformas que se le ha hecho. Quien desee continuar con la actividad de la conducción debe tener una licencia vigente. Es por eso que se hace la renovación. Nosotros, como gobierno nacional, veníamos adelantando una estrategia y durante lo que vimos y lo que observamos durante los últimos tres meses, es que esa estrategia no nos funcionó. Por lo tanto, como gobierno nacional decidimos empezar a tomar esto con un control superior y empezar a modificar esa estrategia. La estrategia entonces que vamos a diseñar ahora, que les entregamos hoy a ustedes, es la asignación de turnos por el último dígito de la cédula. Esto es uno de los puntos más importantes en el cambio de la estrategia. Estamos modificando nosotros entonces, ya no vamos a hablar de plazos, vamos a hablar de ventanas específicas de tiempo que se le va a entregar a la ciudadanía. Ahora les vamos a pasar el cronograma detallado de cómo quedó establecido. Vamos entonces a asignar estos turnos a partir del primero de febrero. En febrero van a ir las personas cuya cédula termina en el número 2. Esto para que quede más fácil de recordar. El mes 2, que es el mes de febrero, van a ir entonces a renovar sus licencias de servicio público que se encuentren vencidas las personas cuya cédula termine en el número 2. Marzo es el mes 3, entonces van a ir las personas cuya cédula termine en el número 3 y así consecutivamente hasta el mes de noviembre. Al final hacemos las preguntas, por favor. Esta asignación nos va a permitir entonces tener unas ventanas de tiempo más cortas y vamos a tener nosotros entonces todo un procedimiento mucho más articulado y mucho más consensuado con todos los actores. Vamos a tener entonces una estrategia muy importante para no tener que hacer filas. Y este es un mensaje que no nos vamos a aburrir de dar. Las personas hoy en día no tienen que hacer fila. Pueden sacar sus citas y sus exámenes médicos, los pueden sacar a través de medios electrónicos, se pueden meter a la página de internet del Ministerio de Transporte, de la Superintendencia, del RUNT. Ahí van a encontrar una pestaña que sale directamente donde les damos todos los pasos. Lo primero que tiene que hacer una persona es entrar a esta página de internet y ver si tiene que renovar su licencia. Ahí le van a decir entonces, ahí están los enlaces correspondientes para que pueda entrar a esta página de internet y como primera medida ver si tiene o no tiene que renovar su licencia. Como segunda medida entonces, va a consultar el turno que le fue asignado dependiendo del último dígito de su cédula. Como tercer paso, va a revisar si está a pasisalvo o no en materia de multas e infracciones de tránsito. Recordemos que si una persona no está al día, no puede continuar con los trámites de renovación de su licencia. Si está al día, entonces puede proseguir. Ahí va a encontrar un listado con todos los centros de reconocimiento de conductores que hay en el país. Va a poder seleccionar la ciudad en la cual se encuentra. Ahí le va a aparecer entonces el listado disponible de centros de reconocimiento de conductores para que pueda tomar los datos del centro de reconocimiento. Y luego en esta misma página va a encontrar el enlace correspondiente para que pueda hacer el pago de una vez por medios digitales. Las personas que no quieran hacer este pago por medios digitales, podrán entonces acercarse a distintos puntos de baloto que hay en el país. Podrán cancelar entonces su examen y podrán obtener el PIN. Ya sea por medios electrónicos en esta página o físicamente en algunos puntos de baloto para algunos centros de reconocimiento. Luego de obtener este PIN, vuelven entonces, llaman a los distintos centros de reconocimiento que hay, agendan su cita y esta cita entonces será asignada de acuerdo con los datos de su último dígito de la cédula. Finalmente, luego de obtener su examen médico, van a proceder entonces al organismo de tránsito para poder realizar entonces el paso final en su trámite. Vamos a tener entonces una estrategia mucho más articulada también con los centros de reconocimiento, con el RUNT, con los distintos actores y con las autoridades territoriales que son las encargadas de implementar este proceso. El Ministerio de Transporte y nosotros consideramos que es importante también que reconozcamos que en el pasado tuvimos algunos problemas. El RUNT sufrió algunas fallas a mediados del año pasado, la plataforma tuvo unos problemas de estabilidad, hemos corregido esas deficiencias, aumentamos el ancho de banda, aumentamos la capacidad, aumentamos algunos procesos y alguna coordinación con los centros de reconocimiento de conductores para que nos permitan garantizarle a la ciudadanía un mecanismo mucho más eficiente, mucho más expedito y mucho más controlado. Finalmente entonces vamos a tener una estrategia de supervisión diaria, vamos a trabajar muy articulados no sólo con las autoridades territoriales sino con la superintendencia de puertos con quien ya, ahorita le damos la palabra al superintendente para que nos cuente cuál es la estrategia. Vamos a trabajar también con los aprendices del SENA, ellos nos van a ayudar para estar en todos los centros de reconocimiento de conductores, para estar también en los organismos de tránsito, para servir como facilitadores de todo este proceso. Además de eso venimos nosotros trabajando muy fuertemente con el RONT para que nos pueda facilitar también personas que estén todo el día conectadas, que estén supervisando en tiempo real la estabilidad de la plataforma para asegurarnos que esto no va a tener más problemas. Adicionalmente hemos hablado también con el defensor del pueblo, quien quedó de acompañarnos en esta tarea de supervisión de este procedimiento y esperamos entonces hacerle un llamado a la ciudadanía para que por favor atienda los turnos que le han sido asignados. En este momento nosotros tenemos unos tiempos, tenemos unas ventanas de tiempo que les vamos a asignar entonces a las personas por su último dígito de la cédula y esperamos contar con todo el apoyo de la ciudadanía garantizándoles un procedimiento mucho más expedito y mucho más articulado. Ahora le vamos entonces a dar la palabra a la doctora Marta Coronado para que les cuente Bogotá específicamente cuáles son los detalles de esta articulación, de esta ampliación de capacidad y cada uno de los entes territoriales vamos a venir haciendo la misma tarea. En el transcurso de esta semana vamos a tener este mismo ejercicio con rueda de prensa en Bogotá, en Cali, en Medellín y en las distintas ciudades para poder entregarle a la ciudadanía local los distintos procedimientos que van a hacer cada uno de los organismos de tránsito y cada uno de los organismos de tránsito para atender esta estrategia que ha establecido el Ministerio de Transporte para dar una atención a los ciudadanos en este trámite de licencias. Bogotá ha establecido también una estrategia que permita atender adecuadamente a todos los ciudadanos. Es decir, que estaremos ampliando el número de ventanillas que hoy están dedicadas a la atención de trámites de licencias, estaremos pasando de 40 a 64 ventanillas que estarán operando en los 13 puntos de atención que tiene nuestra concesión de trámites que es el CIM. Tendremos también 5 de estos puntos de atención, estarán trabajando en un horario extendido, estaremos trabajando de 7 de la mañana a 7 de la noche, considerando que posterior a las 6 de la tarde estaremos haciendo, dedicado solamente a licencias, a trámites de licencias, la atención. Posterior a las 6, de 6 a 7 cerraremos puertas a las 7 de la noche, pero normalmente se atiende incluso a usuarios que quedan dentro de estas instalaciones hasta las 8 de la noche. Los días sábados en estos 5 puntos que se han establecido también tendrán un horario extendido, trabajarán de 8 a 4 de la tarde, posterior a la 1 de la tarde estarán dedicados también solamente a trámites de licencias y hemos también contemplado una condición adicional y es que vamos a dedicar el punto de atención que se encuentra en BIMA solamente para trámites de licencias en este caso. Entonces, como les comentaba, son 5 puntos que estarán atendiendo en horarios extendidos que corresponden al 7 de agosto, NISA, el punto del sur, el punto del terminal y el punto de la autopista con calle 106. De esta manera, esperamos poder atender y dar el servicio adecuado a toda la ciudadanía de acuerdo con la estrategia que ha establecido el Ministerio. Por último, el doctor Luis Miguel Durán, Superintendente de Puertos, nos explicará la estrategia de control a los CRC. Muy buenas tardes para todos. Como el viceministro anunció, la nueva estrategia Pico y Pase tiene como enfoque no tener que realizar colas en estos trámites. Frente a las actuaciones de la superintendencia, venimos realizando visitas de inspección a todos los centros de reconocimiento de conductores del país. De igual forma, establecimos un grupo de reacción inmediata para poder atender aquellas quejas y poder coayudar para solucionar cualquier tipo de traumatismo que pueda surgir. De igual forma, ya abrimos 11 investigaciones administrativas a centros de reconocimiento de conductores a nivel nacional. Seguiremos en esta tarea cuando veamos que las pruebas como tal señalen que efectivamente están violando alguna norma o están yendo en contra de una buena prestación del servicio frente a atención a los ciudadanos. De igual manera, habilitamos ciertas líneas de comunicación para los ciudadanos. La 018916, 915615, perdón, 018915615 a nivel nacional y gratuita para que puedan denunciar cualquier tipo de quejas a la superintendencia y podamos nosotros reaccionar de forma inmediata y obtener las pruebas necesarias para las investigaciones futuras. De igual forma, habilitamos un correo electrónico, denuncias, crc, arroba supertransporte.gov.co y nuestro twitter, arroba supertransporte. Estos tres canales están dedicados para recibir las denuncias por parte de los usuarios, no solamente frente a los centros de reconocimiento a conductores, sino también frente a los organismos de tránsito. A raíz de esta nueva estrategia, estaremos expidiendo una nueva circular externa, ya con instrucciones específicas frente a atención a los usuarios, que tiene que ver con todo el cumplimiento de horarios adicionales, cumplimiento de agendamientos, cumplimiento de la prelación que se le debe dar a las personas de la tercera edad, mujeres embarazadas, personas en estado de discapacidad y demás lineamientos que se están señalando hoy en día en esta nueva estrategia y en las normas vigentes. Es el incumplimiento de esta circular externa, dará para sanciones inmediatas a los centros de reconocimiento a conductores o a los organismos de tránsito de uno a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que podrán darse de forma inmediata y sucesiva, dependiendo de la gravedad del asunto. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar espacio para las preguntas, entonces lo hacemos de manera organizada, se presenta con su nombre y con el medio al que viene. Gracias. Buenos días, Freddy Sáenz de Noticias del Tiempo. Viceministro, estamos en directo de Noticias del Tiempo. Dos preguntas generales. Primero, ¿qué pasaría con una persona que, digamos, en el mes de febrero, su cédula culmina en número dos, no asistió al mes de febrero, no hizo la renovación, habrá sanción, podrá hacerlo después, ¿qué puede pasar con esa persona? Segundo, recordarnos un poco por qué medios puede una persona adquirir esta información, inscribirse, hacer la solicitud de su cita y una pregunta para el superintendente y es qué va a pasar con los tramitadores, están haciendo investigación, cómo van a estar atentos a enfrentar todo este tema de los trámites ilegales de las licencias de conducción. Gracias. Bueno, respecto a la primera pregunta de qué le va a pasar a los ciudadanos que no atiendan esta ventana de oportunidad, esta ventana de tiempo, este turno que les estamos asignando con sus documentos de identidad con la cédula, es potestad de las autoridades locales. Los alcaldes son la autoridad máxima en materia de tránsito en cada uno de los municipios, por lo tanto ellos son los que van a establecer. Lo que hemos coordinado nosotros para que todas las ciudades y todos los municipios del país tengan la misma estrategia, es que a esa persona cuya cédula termina en dos, que tiene su licencia vencida y que se le fue asignada la ventana del mes de febrero, consideramos nosotros que un mes es un plazo suficiente y amplio para evitar la dispersión en un tiempo mayor, como un año, pero para darle suficiente tiempo para que la persona haga su trámite. Si la persona no cumple entonces con su trámite, se le impondrá un comparendo pedagógico si se encuentra en marzo conduciendo. Esta persona entonces va a tener cinco días para renovar su licencia, para poder cumplir con eso, para que no le sea impuesto el comparendo y la multa de la sanción económica. Esto de nuevo es potestad de las autoridades locales, pero la línea que estamos manejando y que estamos promoviendo nosotros como gobierno nacional es esta. Entonces invitamos de nuevo a la ciudadanía, por favor, para que atienda esa ventana, ese turno que le ha sido asignado, para que nos evitemos las sanciones económicas. La siguiente pregunta que usted hacía, sobre cómo o dónde se puede encontrar la información, lo más fácil es que pueden llamar al call center del Ministerio de Transporte, pueden llamar al numeral 767, ahí pueden consultar la información, pueden ingresar a la página de internet del Ministerio de Transporte, del RUNT o de la Superintendencia de Puertos, ahí en esas tres páginas de internet van a encontrar la misma información. Ahí van a tener los distintos enlaces para que puedan entonces saber, consultar con el número de cédula si su licencia está vencida o no, pueden consultar entonces cuándo es el turno que le ha sido asignado, pueden consultar si están a paz y salvo con multas y comparendos, y de ahí pueden entonces, de nuevo como les explicaba, consultar la lista de los centros de reconocimiento de conductores por ciudad, para que puedan elegir entonces dónde hacer el trámite, ahí están también los enlaces para que puedan pagar y puedan entonces continuar con su proceso de renovación de licencias de una manera más eficiente. Bueno, seguimos. Bueno, frente a la pregunta de los tramitadores, primero es de señalar que antiguamente nos reportaban que algunos tramitadores realizaban los procedimientos sin que la persona cumpliera con los requisitos legales. Esto queremos anunciar que ya se ha acabado, porque nosotros implementamos un sistema de vigilancia tecnológica, lo cual nos permite conocer si la persona va a hacer el trámite personalmente y cuál es el resultado de los lineamientos que establece la ley frente a la obligatoriedad de ir a hacer el examen y que la persona sea efectivamente la reportada. Por otra parte, aquellos trámites que a veces se presentan cuando las personas no saben bien el procedimiento o no quieren hacer las vueltas por ir al banco, por las colas en diversas entidades, también está eliminado. Porque como ven en el paso a paso, en las tres páginas, pueden ingresar de forma electrónica a pagar el examen del centro de reconocimiento a conductores. Tienen la opción de llamar directamente al centro de reconocimiento a conductores a que le den una cita en un día específico y una fecha específica. Al cumplir esto, no habría necesidad de ningún tipo de tramitadores, porque directamente las personas pueden pagar, pueden ir a la cita sin colas, cumplir en una hora específica y en un día específico y armar todo el procedimiento sin tener que incurrir a ningún tipo de tercero, sino hacerlo directamente. Bueno, vamos con Catriz de RCN. Vice, con este cronograma, con esta asignación de turno, se entiende que todo el año vamos a estar renovando las licencias a quien le corresponda. Ustedes habían hecho el llamado para que los organismos de tránsito, después del 31 de enero, decidieran si multaban o no a las personas. ¿Con esto se levanta esa sugerencia? O sea, los organismos de tránsito pueden decidir ya si lo acogen o no, si empiezan a multar mañana. A la gente le interesa si lo van a multar o no. ¿Cómo queda eso? ¿A discreción de los organismos de tránsito? ¿O ustedes tienen una nueva sugerencia de que las multas ya en sí empiecen una vez se termine el plazo, el mes de cada último dígito de la cédula? Siempre ha sido competencia y seguirá siendo competencia las autoridades locales. Nosotros como gobierno nacional no podemos dar más que lineamientos de política pública y esperar que los distintos alcaldes y secretarios de tránsito se acojan a esos lineamientos y a las propuestas que nosotros como gobierno nacional entregamos. Así como en el pasado nosotros dimos unas sugerencias de plazo que fueron acogidas a nivel nacional, en este momento hemos contado con la fortuna de que todos los alcaldes y todos los secretarios de las principales ciudades del país han manifestado estar de acuerdo con los lineamientos del gobierno nacional y continuar con esta propuesta de agendamiento por turnos basados en los últimos dígitos de la cédula. Entonces, las personas pueden estar tranquilas porque no va a haber sanciones en la medida que cumplan con los turnos que les sean asignados. Esto por supuesto, de nuevo, cada uno de los alcaldes es autónomo, pero lo que nos han manifestado y un ejemplo muy claro de lo que venía sucediendo es que estamos acá de la mano de la Secretaría de Movilidad de Bogotá para que la ciudadanía pueda ver que estamos ahora articulados, gobierno nacional y gobiernos locales entregando un mensaje unificado. Por eso la semana pasada estuvimos sentados con los secretarios de Tránsito y de Movilidad de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Cundinamarca, en fin, de las principales ciudades del país para garantizar que eso no suceda. Como usted lo dice, ellos son autónomos, pero nosotros garantizamos que los alcaldes en este momento están y han manifestado de estar de acuerdo con los alineamientos entregados por el gobierno nacional. No, no es que en todo el año no vaya a haber multas. Las personas cuya cédula termina en dos se les asigna el turno del mes de febrero. Si esa persona no realiza el trámite en febrero y en marzo un policía la detiene y está manejando, esa persona se le impondrá un comparendo pedagógico. Ese comparendo pedagógico le pone un curso y le da un plazo de cinco días para renovar su licencia y para continuar con el trámite. Si la persona en los cinco días no cumple con lo que está establecido en el comparendo pedagógico, entonces ahí procede la sanción económica. Lorena Granados de CMI. Viceministro, dice el comunicado, el Ministerio de Transporte regulará las tarifas que cobran los CRS dentro de un rango establecido. No habían dicho la semana pasada que eso no era posible por ley, cómo se va a hacer eso. Y para el superintendente, si por favor nos puede dar estadísticas de cuántos exámenes se pierden en los CRS y ahí como cifras de eso. Lorena, muchas gracias por esta pregunta y fue un punto que se me escapó en la intervención anterior. La Ministra de Transporte en este momento le cumple a la ciudadanía. Nosotros legalmente no teníamos la facultad hasta el año pasado de regular estos precios porque teníamos un concepto de la superintendencia de industria y comercio donde nos decía que nosotros como gobierno no podíamos intervenir o regular estas tarifas. Por eso nosotros, para cumplirle a la ciudadanía, la Ministra nos dio instrucciones de que incluyéramos este punto en un artículo dentro de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ley que fue aprobada en diciembre del año pasado. Ahora legalmente tenemos nosotros la potestad para regular estas tarifas y en el transcurso de esta semana le estaremos entregando a la ciudadanía la regulación de tarifas para evitar que algunos centros de reconocimiento o que algunos organismos de apoyo continúen con algunos abusos que se vienen presentando. Sí, venimos nosotros trabajando muy fuertemente con la superintendencia, con todo el equipo de regulación económica del Ministerio de Transporte, con la Superintendencia de Puertos y Transporte por supuesto, para de nuevo entonces entregarle al final de esta semana el precio o el rango de precios bajo el cual vamos a regular los exámenes médicos para este procedimiento. No, los que ya pagaron se ajustaron a las medidas legales que había en ese momento, ahora hay una nueva disposición legal que le da las facultades al Ministerio de Transporte regular. Entonces en su momento esas personas se acogieron a la legislación que existía en su momento. Buenas tardes, Helen García de Cube Radio. ¿Qué pasó con la gratuidad que habían pedido algunos? Falta una pregunta. Falta, bueno, espero. Bueno, para responder frente a los seres, es los cupos que se están cumpliendo y los que se están incumpliendo. Frente a lo que nosotros hemos venido evidenciando, más o menos el 75% de los cupos a nivel promedio se han cumplido. Por lo tanto, no es un desbordamiento, no es un 100%. Sin embargo, han habido picos, como hemos mencionado, ya culminando los plazos. Y en estos últimos días, por ejemplo, el sábado, vimos que efectivamente se ha bajado mucho el cumplimiento de los cupos. En un CRC en Bogotá vimos que de 100 cupos, 61 personas fueron. En uno de Bucaramanga, de 91 cupos, 21 personas fueron. Entonces, esto va cambiando dependiendo de las fechas. Sin embargo, más o menos es el 75% a nivel nacional en todos estos últimos meses. Bueno, efectivamente es parte de la vigilancia que realizamos. A nivel estadístico, estamos conformando estas estadísticas para mirar cuál es el resultado del nuevo sistema de vigilancia. Porque lo que pasaba anteriormente era que muchas personas no iban a hacerse el examen. Ahora que ya todo el mundo está obligado a hacerse el examen, ya que nosotros podemos darnos cuenta si están o no están, empezamos a retomar unas estadísticas que nunca se han dado para próximamente poderlas hacer públicas. Bueno, mi pregunta iba relacionada con qué ha pasado con la gratuidad que pedían algunos para la sustitución de licencias. ¿Se aprobó o no se aprobó? La ley es muy clara en lo que establece para la sustitución y para la renovación de licencias. De acuerdo con la ley 1383 del año 2010, la sustitución es gratuita y será gratuita cuando el Ministerio de Transporte adelante este proceso. En este momento el Ministerio de Transporte viene adelantando un proceso de renovación de licencias, tal como lo establece el Código de Tránsito, la ley 769 del año 2002, para poder conducir un vehículo se requiere una licencia vigente. Es en este sentido entonces que nosotros como Ministerio de Transporte adelantamos un proceso de renovación y la ley es clara en que la renovación de una licencia de conducción se debe pagar. Viceministro Juliana Moncá de Noticias Caracol, ustedes dicen que uno puede solicitar la cita vía teléfono o vía internet, pero la queja de los ciudadanos es que nunca contestan en los centros de reconocimiento. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo los van a regular ahí? Y dos, ¿qué implica el comparendo pedagógico? Juliana, eso hace parte del nuevo procedimiento articulado que venimos nosotros armando con todos los centros de reconocimiento. Nosotros estamos sacando una resolución que va a establecer un procedimiento obligatorio, en el cual atender el teléfono y prestar el servicio telefónico será una obligación impuesta para los centros de reconocimiento de conductores. Ahora el superintendente les contará qué tipo de sanciones y cómo podemos nosotros vigilar que esto suceda, pero por supuesto que es una de las herramientas nuevas que le entregamos a la ciudadanía para que por favor nos colaboren de nuevo asistiendo en los turnos que les sean asignados. Comparendos pedagógicos, si una persona se encuentra conduciendo con la licencia pública vencida, que ya se le pasó el turno que le había sido asignado, esa persona entonces se le impondrá un comparendo pedagógico. Ese comparendo pedagógico entonces le da un plazo de cinco días para poder cumplir con su trámite y así evitarse la sanción económica. Si no hace el curso y si no desarrolla su renovación, entonces se le impondrá la sanción económica y ahí entonces procederá a pagar la multa si quiere continuar con esta actividad. Bueno, la circular 28 hablaba sobre mecanismos no presenciales para agendar. Frente a esto hemos encontrado que varios no han cumplido con esta circular, por eso han sido las investigaciones administrativas. Ya con una nueva circular que vamos a expedir, va a ser mucho más específica frente al tema y vamos a verificar que sí estén cumpliendo citas telefónicas ya con esa directriz donde dice tienen que tenerlo por medio telefónico. Al no cumplir habrán sanciones inmediatas de uno a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces vamos a estar monitoreando que las vías para realizar este tipo de citas no solamente estén asequibles a los usuarios, sino que funcionen. Y vamos a tomar las medidas administrativas del caso que en esto específico serían las multas inmediatas y posiblemente sucesivas. Vice Miguel Ángel Peñaranda de RCN Radio. Me preguntan también las personas que están en el exterior que digamos que no alcancen a llegar a su turno correspondiente de acuerdo al cronograma que se ha fijado. ¿Ellos habría una posibilidad que pueden hacer ellos? Claro, nosotros contemplamos esa posibilidad y también contemplamos la posibilidad de que por motivos de fuerza mayor las personas no puedan ir en los turnos que les han sido asignados. Precisamente para eso también optamos por entregarle a la ciudadanía una ventana de tiempo suficientemente amplia. Las personas que viven por fuera van a tener un mes también para poder desarrollar este trámite. Las personas que viven en el exterior y por motivos cualesquiera que sea no pueden presentarse en ese momento. Entonces vamos a dejar unos espacios asignados para cada uno de los centros de reconocimiento y entre los organismos de tránsito para que puedan cumplir con su trámite en los momentos en los cuales se puedan acercar al país. Francine Howard de RedMás Noticias. Vista, con el tema, sigue la duda entre los usuarios de los que tienen la licencia de servicio particular porque con esto lo que se determina es que van a ir los de servicio público pero quienes tienen la de servicio particular y está vencida, ¿qué deben hacer? Y con el tema de la sustitución, entonces más o menos ¿para cuándo va a empezar ese procedimiento? De acuerdo con el decreto ley 019 de 2012, ninguna licencia de servicio particular está vencida. El decreto ley fue muy claro en establecer una vigencia de 10 años para las licencias de servicio particular a partir de la expedición del decreto. Entonces el decreto fue expedido en el año 2012, por lo tanto todas las licencias de servicio particular tienen vencimiento en el año 2022. Las personas de servicio particular no tienen que hacer nada, no tienen que hacer ningún trámite salvo las personas por requisitos de edad, deben de entonces tener unas vigencias diferentes. Sharon Hernández de Colprensa. La sustitución es, y queremos aquí dar total claridad, la sustitución es un proceso que va a ser gratuito cuando el Ministerio de Transporte termine esta fase importante de renovación, podamos garantizarle a la ciudadanía que en la calle están los conductores que tienen las aptitudes físicas y psicomotrices para poder estar en las vías. Una vez entonces adelantemos nuestro proceso de renovación, proseguiremos con un proceso de sustitución gratuito. Viceministro Sharon Hernández de Colprensa. Respecto a los cinco días que le dan a las personas que no renueven su licencia en el mes correspondiente, ¿estos cinco días van a ser cualquier día del mes o están estipulados dentro de esos días que ustedes habían denominado el comodín en el mes correspondiente? Estos no son días adicionales que nosotros estemos entregando. Estos son días que están establecidos dentro del procedimiento, dentro del código de tránsito que están establecidos en el procedimiento de los comparendos pedagógicos. Son cinco días y se cuentan a partir de la fecha en que se pone el comparendo. ¿No va a haber ya un día comodín durante el mes? No va a haber un día comodín durante el mes. Solo vamos a asignar algunos turnos específicos, especiales para las personas que por fuerza mayor no han podido presentarse en este momento o para las personas que vienen en el exterior. Viceministro Cristian Bardo del Tiempo. ¿Cómo va a ser la forma en la que el Fondo Nacional de Prevención desaparece con la creación de la Agencia de Seguridad Vial? ¿Cómo se va a articular este nuevo organismo y a partir de cuándo va a empezar a funcionar? Cristian, el artículo 21 de la ley que acabamos de aprobar nosotros establece todo el procedimiento de transición. Es muy claro que el Fondo de Prevención Vial tiene unos procesos contractuales que deben continuar, deben desarrollar entonces ellos también un proceso de liquidación y en la medida que vayamos avanzando nosotros con la creación de la Agencia de Seguridad Vial, que la ley nos dio plazo de 180 días, vamos entonces nosotros a tener la transferencia de recursos y la transferencia de las asignaciones y de las funciones correspondientes a esta nueva Agencia de Seguridad Vial. Viceministro Yarit Montaña Caracol Radio, discúlpeme que me devuelva un minutico. ¿Qué va a pasar con las personas que les correspondió X número a finalizar en tal mes? Si a mí me correspondió a finalizar en mayo y por X circunstancias o como somos los colombianos desorganizados no lo hice y lo va a hacer en otro mes, ¿serán sancionados o qué pasa ahí? Sí, es parte de lo que queremos resaltar acá, cada uno de los dígitos, del último dígito de la cédula se le asigna un mes. La persona que no asista en tiempo y forma en la ventana de oportunidad, en el turno que se le está asignando, será entonces sancionada por los distintos organismos de tránsito locales para evitar que tengamos nosotros la misma congestión al final del día y al final de cada mes que se ha venido presentando en los últimos meses. Viceministro, para reiterar una cosa, a partir de la próxima semana entonces es que iniciará todo el tema de la regulación de tarifas, de los exámenes médicos y todos los demás procedimientos. No Sharon, la resolución que regula esto va a quedar en firme durante esta semana, pero la idea es que todo este procedimiento nuevo empiece a partir del 1 de febrero. Viceministro, nuevamente Freddy Isáñez de Noticias del Tiempo, ¿cuáles son las cifras reales de hasta el momento de licencias renovadas a nivel nacional en Bogotá y cuáles son las cifras reales de las licencias que faltan por renovar en el territorio nacional? En este momento nosotros contamos con 1.1 millones de licencias que ya han sido renovadas, nos quedan por renovar 2.2 millones de licencias, esto a nivel nacional, y le paso la palabra a Marta para que les dé las cifras de Bogotá. Bueno, en Bogotá lo que hemos contemplado, lo que se ha establecido es que están vencidas o por vencerse aproximadamente 880 mil licencias que serán atendidas dentro de los turnos que se han establecido con el Ministerio. Creo que ya para el cierre la recomendación sería, mi nombre es Fabio Cruz de Todelari de Punto 5, en este momento ¿cuál es? De seguir el trámite, por ejemplo yo iba a pagar en estos días los 110 mil pesitos, o esperar por el número de cédula que me corresponde. Y yo tengo licencia, dice categoría 4, ¿hay que pagar? ¿No hay que pagar? ¿O tengo que esperar al mes de marzo también por cédula? Todos van a tener que pagar, tanto el examen médico como el procedimiento ante el organismo de tránsito, es un procedimiento que se paga, entonces todos van a tener que pagar. Ahora, si usted por ejemplo ya tiene un turno asignado en algún centro de reconocimiento de conductores, y ya tiene todo su tiempo preestablecido para ir a hacer ese trámite, la invitación es que por supuesto vaya y haga su trámite de renovación, esto nos va a ayudar, seguramente le va a generar a usted mayor tranquilidad, y usted de una vez puede decirle que le cumplió el país. Viceministro Denis Suárez de Cable Noticias, vamos, estamos en directo, Vice, usted le puede explicar a los colombianos, cuál es el procedimiento que deben de hacer dependiendo el mes, o sea las personas que en febrero terminan su cédula en número 2, ¿qué deben hacer a partir de este momento? Bueno, a partir de este momento las personas que tienen la cédula terminada en 2, y todas las personas que quieran hacerlo, y que deban adelantar su renovación, porque tienen una licencia de servicio público que se encuentra vencida, deben ingresar a las páginas del Ministerio de Transporte, del RUNT o de la Superintendencia de Puertos y Transporte, y ahí van a encontrar como de manera inmediata el ABC, todos los pasos que tienen que hacer. En este micrositio que hemos diseñado para la ciudadanía van a encontrar entonces, el primer paso, ver si están por su número de cédula, saber si tienen que renovar o no tienen que renovar su licencia. Siguiente paso, van a encontrar entonces el turno que les fue asignado dependiendo del último dígito de su cédula. Si el dígito es 2, entonces se les asignó el segundo mes, que es febrero, y así sucesivamente. Siguiente paso, van a pasar entonces a ver si están al día, con materia de comparendos y de multas, si están al día pueden continuar con el trámite, van a encontrar entonces en esa misma página, el listado de todos los centros de reconocimiento de conductores, para que puedan entonces ingresar por ciudad, ver cuáles son las disponibilidades que hay en esas ciudades donde se encuentran, después entonces van a encontrar distintas formas para pagar el examen médico, una vez hagan el pago van a obtener un PIN, con ese PIN vuelven a ingresar a la página, y podrán entonces encontrar los datos de contacto de los centros de reconocimiento, para agendar sus citas, para evitar así todas las filas y todos los tramitadores. Una vez tengan su examen médico ya cargado en el sistema, pueden acercarse al organismo de tránsito y terminar el tema satisfactorio. Bueno, muchas gracias colegas. Muchas gracias a todos.